Pequeño segmento, me invitaron aquí en Arpa Rota en Querétaro para grabar un poco de lo que hago en mi canal Para los que no sepan quien soy, me llamo Emilio, soy del canal Cardboardman Props and DIY en Youtube Y pues vengo a hacerles una pequeña demostración de lo que hago en mi canal Lo que hago básicamente son props, que son como réplicas, estos accesorios para cosplay o cosas parecidas Como por ejemplo este hermoso guanterete de infinito que era una palomera, pero que repinté y le puse LEDs Entonces, bueno les voy a presentar un proyecto en el que estoy trabajando últimamente Que es un reactor arc, como el que usa Tony Stark en Infinity War, como este de aquí Tengo aquí todas mis piezas ya recortadas, que es la parte más tardada para que alcance a terminar todo esto aquí en unos 20 minutos Y pues básicamente lo voy a armar para que vean, realmente es muy sencillo, es simplemente cartón Y lo voy a pegar primero con un poco de cinta masking tape de esta azul Porque es un poco más fácil de quitar después La cosa como tal se va a unir con silicón por el interior Pero mientras para darle como estructura es que uso la cinta masking tape Solo para sostenerlo, como ven, pego estas piezas al borde Ya tengo todo recortado, porque me ahorra tiempo Vaya este, el punto es que este sea un segmento un poco corto Pero estoy por subir un video al respecto Es un proyecto que voy a subir a mi canal Así que ahí podrán verlo un poco mejor explicado Y obviamente ya tendrán estas plantillas disponibles De hecho yo diría que esa es la parte más tardada al hacer este tipo de cosas El hacer las plantillas Porque, por ejemplo, con esta cosa Tuve que primero buscar imágenes de referencia en internet Para hacer este pequeño dibujo Este de aquí es el que usé de base para todo Hice ese trazo calcándolo y un poco trazándolo, dibujándolo Pero el problema es que no encontré suficientes imágenes de referencia Y las que encontré eran muy diferentes unas entre otras Entonces, tuve que como integrarlas Como poner un poco de lo que yo creyera que va Pero no encontré como un diseño oficial Y eso, ay, se me atoró esta cosa No encontré un diseño oficial Entonces eso fue una gran complicación Pero, sí, yo diría que la parte más complicada es hacer las plantillas Porque incluso luego que ya tengo el dibujo como tal Tengo que ver qué capas va a llevar Porque son varias capas Aparte de hacer todo este dibujo Tiene que llevar diferentes capas por el relieve que tiene Entonces, pues sí Lo más complicado es hacer las plantillas Bueno, como ven, aquí estoy pegando ya el interior Con silicona caliente Y eso lo va a dejar fijo Ya que haya secado Podemos quitar la cinta y no hay ningún problema Ok, voy a... Esto consta básicamente de dos piezas Una como arriba Y otra que es de la de la base Que irán pegada a nuestro cuerpo Yo lo que estoy haciendo Bueno, la mayor complicación fueron estas piezas de los laterales El detalle del lateral Para que tuviera como la forma característica Pero una vez que ya lo tenga todo pegado Ya solo queda poner esta capa en el exterior Entonces Me parece que esta parte ya secó Creo que sí Vamos a poner esta otra de aquí Un poco más de cinta Y ese es como el tema principal de mi canal De hecho por eso se llama Cardboard Man Cardboard significa cartón en inglés Que es como Iron Man Hace algunos años tuve un proyecto Que era hacer una armadura de Iron Man De cartón 100% cartón, yo le digo No cabe ese Tal vez algún día lo haga No estén mis planes por el momento Pero pues fue como lo que inició el canal Y el nombre me gusta Es un poco difícil de pronunciar Al menos a mí me cuesta pronunciarlo Lo cual es irónico porque es mío Pero me gusta el nombre Y aunque de pronto me voy a otras cosas Como por ejemplo esta palomera de Guantanete del infinito Que pues no es cartón Pero vaya Es como lo que le dio el nombre al canal Y de vez en cuando vuelvo al buen cartón Entonces Sigo pegando esto Según yo iba a poner un cronómetro Para ver cuánto tiempo llevaba Pero Lo olvidé por completo Así que Confiaré en armar esto rápido Bien Luego esta parte de aquí Fue un poco complicada ¿Saben? Porque Es como una esquinita En la que hacer estos triangulitos Como Trazarlos Determinar la forma que debían llevar Les digo Hacer la plantilla es lo más complicado Porque Es toda prueba y error Pero Una vez que lo tengo Ya con la plantilla es Muy muy fácil Realmente solo es Como ven Pegar con cinta Y luego con silicón Entonces Y les digo Esto estará en Poco tiempo No estoy seguro cuando termine el video Porque no lo he Terminado de editar Pero Estará disponible en mi canal Trato de que mis tutoriales Sean un poco más Como Dinámicos ¿Saben? Tengo un tutorial Que es el que más ha destacado En mi canal De un traje casero De Spiderman Homecoming Que por cierto Eso es algo que también Debo aclarar Mucha temática de mi canal Es De superhéroes Aunque sean Aunque yo digo Que es de props Y pues sí Es de props De accesorios Pero muy enfocado En lo que son los superhéroes Porque pues Soy muy fan Entonces De eso se trata Trato de variar un poco El contenido Ok Tenemos Ya casi La estructura armada Ya solo faltan Estas piezas de los laterales Y Luego de eso Falta Faltará poner Las Las piezas de relieve Entonces Las tengo aquí numeradas Para no perderme Normalmente sería más fácil Armar esto Solo viendo Solo viendo la plantilla Pero Como estoy Vaya Con esta Transmisión De unos 20 minutos Más o menos Trato de armarlo Un poco más rápido Y tener todo listo Aunque de hecho Creo que me estoy tardando Menos de 20 minutos Así que No sé por qué Me apresuro tanto Ya casi acabo Pero bueno Ponemos este triangulito Aquí Y como ven Ya está casi listo Y ya está tomando forma Es realmente muy fácil Armarlo Y las plantillas Vaya Es lo más difícil Pero yo hago ese trabajo Por ustedes Así que para cuando Este listo el tutorial Lo único que tienen que hacer Será imprimirlas Y Bueno También recortar es tedioso Pero no es difícil Solo tedioso Es tardado Y hay que tener Como cierta precisión Porque piezas como Como esta de aquí Son muy delicadas ¿Saben? Por ejemplo Estas otras piezas Que ya perdí Ah Esta de acá Estas son muy delicadas Hay que tener como Un cúter Pero de precisión Para que No se rompan Y también depende un poco Del tipo de cartón que usen Yo suelo usar Uno que se llama Cartón gris Que encuentro en Lumen En pliegos grandes Ese fue el que usé Fue el que usé originalmente Para mi Traje de Iron Man En aquel entonces Y es el que Más me acomoda usar Me gusta como Me gusta como La composición Que es un poco Más rígido Y liso Pero Pero en este caso Como ven Estoy usando Un cartón De una simple caja No recuerdo De qué Creo que de un tripié En fin El punto es que Cualquier cartón funciona ¿Saben? Siempre me Siempre encuentro En los comentarios Gente que me pregunta ¿Qué cartón uso? Y yo entiendo Que está como esa curiosidad Pero Realmente no es necesario Creo que El que usen Sirve perfectamente Depende de Del criterio de uno De qué tanto Pueda aguantar Qué tal se pueda Manipular Y cosas así Como ven Yo estoy quitando La cinta De esta parte Ya que Creo que todo secó Me quedó un poco Chueco de acá Creo que lo voy a tener Que recortar También luego Aunque las piezas Estén hechas a la medida Tal vez por Como las corte No Embonen Perfectamente Pero Se puede arreglar Con facilidad No creo que es De este trapecio De acá No perdón Esto no es un trapecio Es un trapezoide No estoy seguro Esta pieza Ok Ahora Sigue pegar la tapa Que será esta Pero antes Voy a pegarle Esta pieza De color Que es un acetato Que pinté con Acuarelas Para darle este Tono Azul Como medio disparejo El plan era Que esta cosa tuviera LEDs Que brillara Como el guantelete Pero Pero no No los conseguí a tiempo Bueno Eso fue curioso Es como Estaba buscando Una luz de toque Que son como esas Lamparitas Que puedes pegar Como en el closet Y Le picas y Y prende en el centro Estuve buscando esas Para este proyecto Que pensé que quedaba perfecta Sobre todo para ejemplificar Que lo pueden hacer Casero Que es fácil de encontrar Según yo Pero Lo estuve buscando estos días Y no lo encontré En ninguna parte Entonces Pues Vaya Para hoy no quedó No sé si para Cuando Haga el video La encuentre Sería apropiado Porque Les digo Creo que Queda muy bien Para este proyecto Una luz como esa O sea Yo le puedo poner LEDs Puedo hacer un circuito Y Y ponerle LEDs a esta cosa Pero el punto es Que quiero que sea como Que se vea Que es fácil de hacer Que cualquiera puede ir A la tienda Comprar esa luz Y ponérsela Tomar un poco de cartón Cortarlo Tiene su rector arc Entonces Aunque si intento Experimentar con otro tipo De cosas Un poco más avanzadas Trato de mantenerme En los tutoriales Al menos En algo Que cualquiera Pueda hacer Porque es lo bello Demostrarles Lo fácil que es Armar Algo como esto Vean Ya está casi terminado Bueno Ahí está la estructura Dejen Pego la tapa A ese día no le pondré Cinta porque Tengo que pegar Directamente con silicón El cual se me está Cavando Ahí está Pegamos aquí la tapa De hecho me faltó Se me acabó el silicón Por suerte Traje barras de repuesto Ok Pegamos un poquito Del borde También me está quedando Un poco Bueno Quedó bien Pero se ha quedado Un poco chueco Porque les digo Lo estoy haciendo Un poco a la prisa Pero puede quedar Mucho mejor Apuesto que Alguno de ustedes Lo podría hacer Mucho mejor Ya solo me llevo El mérito De las plantillas En fin Ahora Estas piezas De detalle Que tengo por acá No las enfoca La cámara Pero Las voy a pegar Esta vez no con silicón Sino con Con la loca Con pegamento instantáneo Porque Son un poco más pequeñas Entonces No quiero que el silicón Como que se salga Por los bordes Entonces Al hacer piezas Más delicadas Las voy a pegar Con Con la loca Que estaría mejor De brocha Pero no No tengo Traigo solo de gotero Pero servirá Ahí está Vamos a También En esta parte Me voy a guiar De la plantilla Que hice Les digo Hice un montón De dibujos Para sacar Las plantillas Y ya tengo Las plantillas Ya las Ya las saqué Copia Ya las escañé Así que Cuando saque Tutorial Pues solo Tendrán que Imprimirlas No tendrán que Pasar por Todo lo que Yo pase Puedo hacer Las plantillas Ok Esta va al centro Así que ahí La voy a pegar Vamos a pegar Una por una Estas piezas A ver Tenemos la del centro Ahí está Pegamento instantáneo Así que es rápido Luego Esta Como que se va Por el doblez Esta No se queda En una sola cara Vamos a ver Un poco De pegamento instantáneo Cuidado De no pegarme Los dedos Porque eso va a doler Ahí lo tenemos Ahí está Ya quedó Ahorita le pongo Otra gota Para que Refuerce Ahí está Y Ahí quedó Ok Sigue esta otra pieza Estas partillas Son un poco más Delicadas Yo creo que Lo más Complicado Al menos al momento De hacer las plantillas Era la parte De la estructura Porque Hacer toda esa forma Pues fue de cero Fue Al aire Entonces Ya Estas de relieve Como que fue Solo dibujarlas Y recortarlas No es tan Complicado Como Las plantillas De la estructura A ver Vamos a poner Estas piezas grandes Que Estas creo que Si las voy a poner Con silicona No estoy seguro Es que son muy delgadas No Creo que si es mejor Con cola loca Ahí vamos a ponerlo Mejor acá A ver Rápido Antes de que seque Ok La verdad es que No había armado esto antes Así que espero que esto No seque muy rápido Y me permita ponerlo Solo medio tiempo De hacer las plantillas Pero Ahí lo tenemos Se ve un poco chueco Ahí está Tenemos la primera capa De relieve De la parte frontal Ya estuvo Y vamos a poner La segunda Ok Le ponemos un poco De Pegamento instantáneo Ah de hecho Ahora que estoy viendo Para estas partes De relieve Usé una caja de Lego Les digo Cualquier cartón Es Útil Ahí está Y lo ponemos Encima Ahí quedó Ya estuvo Le voy a poner un poco En los lados Por Si algunas partes No pegaron bien Pero En sí Ya está La pieza Y como ven Se va viendo Bastante bien Las plantillas Quedaron Impecables Ok Luego Esta otra pieza Esta si la voy a pegar Con silicón Porque está un poco Más gruesa Y la verdad es que Es más fácil De manejar El silicón Sería un poco Más fácil El Coraloca Si lo tuviera De brocha Les digo Es un poco Más Fácil De manejar Pero Traje de gotero Entonces Yo creo que Con el silicón Me las arreglo Si vean No se Es que mi preocupación Con el silicón Es que se vea Como al borde O sea Cuando se aplasta Cuando pegas la pieza A toda la Cosa esta Como que A la plasta de silicón Se va a los bordes Eso no me gusta Pero si son piezas Muy gruesas Se puede ocultar Dentro El problema es Con las más delgadas Ok Esta se dobla un poco Porque debe caer En esta cara Entonces vamos a Ahí esta Lo doblamos Sobre la marcha Y Pegamos de nuevo Con silicón Ahí lo tenemos Ok Y les digo Tengo varias cosas Como estas en mi canal Bueno Para los que no me conozcan Últimamente Vale Tardo mucho En subir videos La verdad es que Esto es algo De lo que Me apeno Que no subo Tan frecuentemente Sobre todo porque Ha subido Mucho últimamente En mi canal Gracias a ese video De El tutorial De traje de Spider-Man Que subí hace Casi dos años Bueno Un año y medio Más o menos Pero no he subido Tanto Si he subido videos Pero no tantos Y no con tanta frecuencia Entonces Creo que es algo Que debo mejorar pronto Y ahorita Estoy trabajando en eso Aunque de pronto No lo vean Mis suscriptores Últimamente Me concentro También en Instagram En como darles Un avance De lo que estoy haciendo Entonces Pues para los que Me siguen en YouTube Pero no en Instagram Pues Tengo Instagram Y ahí Subo fotos de Todo lo que hago Literalmente Como para no Mantener desactualizado El canal Porque eso es lo peor Que puede pasar Y ya lo vi Porque Vi como los suscriptores Bajaban por eso Por mantenerlos desactualizados Por no Dar noticia Vaya Subía video Y me preguntaban Me preguntaban como de ¿Sigues vivo? Pues No subía nada Y ahorita tengo Tres videos a la puerta Más o menos Tengo uno de Un casco de Venom Una máscara de Venom Que según yo Iba a estar para El estreno de la película Pero evidentemente No fue así Me tardé bastante Pero quedó genial Y ese video ya está casi listo Luego está este video El de Rector Arc Que Para los que vean Pues esta transmisión Bueno este Pequeño segmento Es un pequeño spoiler De lo que va a seguir en el canal Y tengo otro Que es el del guantelete No he editado ese video Lo tengo grabado Pero no he editado Y creo que ya Bueno ya casi acabo Me van a tener Estas pequeñas piezas Entonces si Tengo varios videos a la puerta Y también uno Uno más Que es de una maqueta Que hice para la escuela Que le puse O sea como que me puse Creativo con ella Entonces me gustó Como quedó Y le hice un video Como para recordarla Pero Quiero esperarme a subir Otros videos Antes Porque Siento que si después De tanto tiempo Sin subir nada Llego con un video De una maqueta Sobre la difteria Pues Como que se va a Se va a enojar el público Van a decir ¿Qué es esto? He esperado tanto para esto Y pues No Realmente no es como De que vaya a cambiar Mi contenido a eso Sino que Es lo que se me ocurrió Grabar Me gustó como quedó Así que le grabé el video Y ya estoy acabando Como ven Solo pego Este detalle Y la verdad es que Este no está muy detallado Lo hice especialmente Para Para este segmento Pero Realmente Me falta terminar La plantilla Y yo creo que Estará un poco más completa Realmente son Cambios muy ligeros En si Todo ya lo acabé Pero Me faltan detalles Unas pequeñas Como plaquitas Que lleva acá abajo O estas partes Deben tener un poco más De relieve Pero Ya verán Es entonces En la versión completa Por ahora Aquí estamos acabando Y aquí lo tenemos El reactor arc Que usa Tony Stark En Infinity War Como ven fue muy Fue muy fácil de armar Fue muy rápido Con un poco más de paciencia Les puede quedar un poco Mejor No tan a la prisa Y obviamente Después se pintaría De plateado Ahorita Solo como demostración Lo dejé así Y Y también Después se pueden poner leds Y ahora como ven Le puse este Pequeño Hoyito Ese fue muy improvisado Porque Me di cuenta De que no tenía como Como ponerme en el pecho Pero Le puse este pequeño hoyito Para ponerme en el botón De la camisa A ver si funciona Realmente no estoy seguro Si vaya Funcionar Pero Ahí está Ah no si funcionó Vean esto Ya ahí quedó El plan es que El El del video Que haga Se ve con imanes O tal vez con un collar O algo así Porque esto Vale No todos usan camisas No todos usan camisas Con botones Entonces Sería Pues injusto Poner eso Como la única manera Yo creo que con imanes Estaría cool O para los que no pueden conseguir Imanes Un collar Algún clip Algo parecido Hay muchas maneras No se queden con una Pero Como ven Ahí está El redactor arc Que usa Tony Stark En Infinity War Y hablando de Infinity War Aquí tengo este Materietario infinito Y Pues si Eso es todo por el momento Espero que les haya gustado Y Pues Para los que conozcan mi canal Vayan a Estén atentos Para cuando suba Este proyecto Tengo las plantillas listas Y todo para El tutorial Y También síguenme En Instagram Para Estar al tanto De todo lo que hago Mientras Estoy totalmente inactivo En el canal Y bueno Creo que ha sido todo Por el momento Ya no tengo nada más De que hablar Ah bueno Solo una cosa más Que hoy salió el tráiler De Spider-Man Far From Home Y estuvo muy cool Salió Misterio Y eso me gustó Ah Y sí Ya sería todo por el momento Y pues Muchas gracias a Arpa Rota Por invitarme A hacer este pequeño segmento Ha sido una Gran experiencia Venir a Un estudio Profesional de grabación Y Espero Volver En otra ocasión Nos vemos En la próxima Con suerte ¿Hay cortado? Un estudio